¡Utzer contra GULTAN! ¡Tu alma será mía! ¡Lucharé con honor! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Te saludo! ¡Ahora me pongo manos a la obra! ¡Alguien ha pedido un melissa! ¡Hora de jugar! ¡Listo! ¡Yo! ¡Llevarme libro! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Fuera de mi junio! ¡Deja de copiarme! ¡Deja de copiarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja de copiarme! ¡Deja de copiarme! ¡Listo! ¡Deja de copiarme! ¡El deber me llama! ¡El deber me llama! ¡Listo! ¿Quién se atreve a invocarme? ¡La victoria es...